Terelu Campos y Alés Jibaja comparten una bonita velada en Málaga. El que es uno de los mejores amigos de Alejandra Rubio ha compartido con esta y su familia una familiar cena en Málaga. Terelu Campos está aprovechando más que nunca los días de verano después de haberse sometido a una operación para estirpar el tumor que los médicos le habían diagnosticado. En un principio, la enfermedad de Terelu cayó como un jarro de agua fría en la familia, pero parece que poco a poco se van haciendo a la idea y que mejor sitio para recobrar fuerzas que su querida Málaga. Allí la familia Campos suele pasar largas jornadas y, durante los meses estivales de este 2018, se ha convertido en el lugar de retiro de la hija mayor del clan antes de volver a Madrid y enfrentarse a todo el proceso médico que requiere la enfermedad. Terelu Campos ha disfrutado de paseos, comidas y cenas en grupo, como esta última que ha contado con un invitado de excepción. Se trata de Aless Jibaja, uno de los mejores amigos Alejandra Rubio, que ha acompañado a madre, hija y al novio de esta junto con otros conocidos de la popular tertuliana en una velada que Terelu Campos y su hija han compartido a través de sus respectivos perfiles de Instagram. ¡Qué bonita noche pasamos! Málaga es así, ha escrito la tertuliana, mientras que Alejandra Rubio ha publicado la fotografía con el siguiente texto, que bien se está cuando se está bien. Os quiero, a lo que Jibaja ha respondido, super loo o bello u princes. No deja de recibir visitas. Lo cierto es que este 2018 está siendo el verano en el que Terelu Campos está consiguiendo reunir a mayor número de rostros televisivos en la ciudad andaluza. Si hace unos días lo hacía el reportero Sergi Ferré, poco antes era su compañera de Sálvame, Mila Chiménez, la que acudía al refugio de la colaboradora para apoyar a su gran amiga durante uno de sus momentos más complicados.